La actividad de hoy tiene que ver con este proceso abierto en la Argentina desde el 2003 a esta parte, que tuvo un punto de inflexión muy importante con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El hecho de que los argentinos puedan acceder con total libertad, con total plenitud a gozar de bienes culturales que hasta hace muy poco tiempo eran gozados en forma casi exclusiva por los sectores más pudientes de la sociedad y que constituyen valores para el pueblo argentino. Todos los años el Consejo Federal organiza una, porque está estipulado en la ley, una audiencia pública para que la sociedad en su conjunto, los distintos actores, den a conocer sus intereses. De manera que hoy estamos dispuestos a escuchar eso para trasladárselo como corresponde, como estipulan los procedimientos a la autoridad federal. Básicamente el derecho está puesto en la televisación abierta. Esto tiene que ver con el interés que despierten estos eventos en los canales de televisión abierta, que tendrán el derecho justamente de peticionar a quienes tengan esos derechos adquiridos a negociarlo, tal como se hizo con el fútbol, como se hizo con el automovilismo. Es muy importante porque por primera vez, por ejemplo, la Defensoría del Público va a poder participar de esta audiencia. La ley lo tenía previsto desde 2009 en su artículo 77, pero recién hoy vamos a dar plena vigencia a un artículo más de esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así que es un honor que justo sea el Día de la Soberanía Nacional, porque quiere decir que estamos ampliando derechos y consolidando la plena vigencia de esta ley. Si hay derechos de exclusividad de transmisión, tienen que ser razonables, tienen que ser justos, no tienen que ser discriminatorios. Y tenemos que comprender que la información no es una mercancía. La información es un derecho y todos somos sujetos de derechos de la comunicación. La decisión es que esta Defensoría también sea una construcción colectiva. Me he estado reuniendo con la coalición, por ejemplo, por una comunicación democrática, con representantes de las universidades. Me reuniré con el Defensor del Pueblo de la Nación, del INADI, escuchando a todos los sectores para comprender también cómo ellos se ven a través de los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación reflejan los intereses, si es que lo hacen de los distintos sectores sociales.